Bienvenidos al mundo de linda, el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas lombrices en tierra de cementerio deliciosas, no mentiras, estas deliciosas lombrices son hechas con gelatina y la tierra no es más que deliciosas galletas Oreo, así que esta receta está muy fácil y es muy especial porque es por Halloween y lo estoy haciendo con mis amigas del grupo de Yemese, no se les olvide pasar por sus canales y ver sus videos de Halloween. Vamos con la ayuda de un cuchillo a quitarle el relleno adentro de las galletas Oreo, una vez que ya se lo hayamos quitado a todas las galletas lo vamos a introducir en una bolsa y con la ayuda de un rodillo, un vaso, con lo que ustedes quieran golpearlo, vamos a pulverizar las galletas hasta que quede con la consistencia que parezca arena, de esa que le ponemos a las macetas, a las matas. Una vez que ya tengamos lista nuestra arena de mentiras la vamos a poner en un plato que luego nos va a servir para decorar con nuestras lombrices, vamos a tibiar una taza de jugo de guayaba y le vamos a agregar los sobres de grenetina, yo les recomiendo que utilicen tres, si quieren una consistencia mucho más dura que parezcan gomitas, duplican la cantidad de grenetina. En un tazón vamos a poner la grenetina que ya disolvimos en una taza de jugo de guayaba y vamos a agregarle dos tazas más de jugo de guayaba. Una vez que nuestra mezcla ya está homogénea vamos a proceder a poner la mezcla en un vaso y introducir los popotes. Lo ideal es que los popotes sean de este tipo y estirarlos para que quede con la forma de gusanitos. Una vez lo pueden agarrar con cinta como yo lo hice en este caso o pueden ponerle una liga para que no se muevan. En un vaso vamos a poner nuestra mezcla que previamente preparamos y simplemente vamos a introducir los popotes. La idea es que los cubran hasta la cantidad que ustedes quieren. Transcurridas más de tres horas que la gelatina ya está de la consistencia que yo quiero, procedo a retirarles la cinta que les puse para que no se fueran a mover. Si ustedes quieren le pueden poner una liga. Y listo, procedemos a sacarlos del popote. Bueno, en este caso yo voy a emplatar porciones pequeñas individuales. Pero si ustedes quieren pueden ponerlo como botana para que todos saquen y coman. Entonces ponemos una capa de galletas Oreo y luego vamos a ir apachurrando los popotes. Yo siempre le dejé un extremo en la parte de arriba para poder hacerle presión y que salga. Yo en este caso los quería así más babositos, no tanto como gomitas. Quería que se vieran así esa consistencia babosa que te da asco y así impresión. Y la idea es pasárselos a los invitados con un cubierto. Y la combinación de la galleta y la gelatina se siente deliciosa y muy espeluznante. Bueno, y ya ustedes deciden cuántos quieren utilizar. Lo genial de esta receta es que los popotes los puedes lavar y los puedes utilizar cuantas veces quieras para hacer esta deliciosa receta. Que va a dejar a tus invitados de infarto. Si les gustó esta receta ya saben manitos arriba. Si no están suscritos suscríbanse para que el mundo de Linda siga creciendo más. Espero que sus invitados les encante esta receta.